El otro día tuve que ir a recoger a mi hermanito en colegio y me quedé alucinado. ¿Os habéis fijado en cómo salen los niños de la escuela? Es algo espeluznante. Salen despavoridos, corriendo en cualquier dirección, con endemoniados, gritando y empujándose, como huyendo de algo que piensas. ¿Qué les harán ahí dentro? Yo recuerdo que de pequeño no salía de esa forma tan violenta. Probablemente, yo la mayoría de veces ni entraba. A mí me decían, Enriquito, si quieres ser un hombre de provecho, vas a tener que estudiar un poco más. Y yo les decía, vale, pero si no quiero serlo, voy a ser como hasta ahora. Pero a ellos les da igual, te cargas un mochilón así de grande. Y te dicen que todo esto te lo tienes a meter en la cabeza. Pero qué manía es meterme cosas en la cabeza. Pero si es un hombre de quiero, Javier, además, en el colegio se aprenden cosas inútiles. Por ejemplo, para que se pasan tres meses enseñándose a diseñar una nana. ¡Maldita sea! Que te enseñen a probar una nana. Y las matemáticas estaban los conjuntos. Para empezar, estaban los conjuntos. Los conjuntos y los conjuntos disjuntos. Bien, esto me ha sido muy útil saber esto en la vida. Y en cambio, el conjunto que cambió mi vida fue el conjunto vacío. Las señoras notan a mi madre y me dicen, Enriquito, que estés en matemáticas. Mamá, no seas antigua. Esto no es un cero. Es un conjunto vacío. Luego te enseñan a sumar, restas, multiplicar y dividir. Y dices, ¿ahora te enseñan a pedir un crédito en el banco? Pues no. Tienes que enseñar la raíz cuadrada. Ay, amigos, qué gran tema el de la raíz cuadrada. Sin ir más lejos. Me ha sido muy útil saber esto en la vida. Sin ir más lejos. La he utilizado nunca. Francamente, a vosotros me parece que deberíamos plantear este tema al gobierno. La raíz cuadrada tendría que ser voluntaria, como la mili. Y luego llegaba el profesor y decía, Chicos, hoy os voy a poner unos problemas. Pues estupendo, llevo una mochila de 8 kilos. Me llaman carabesugo y me roban el bocadillo. Y encima viene a esta tía a poner más problemas. Y listaba, si Fernandito tiene 6 manzanas. Viene su hermana y le quita 2. Va su primo y le quita otras 2. Y luego, pero no sé cómo una. ¿Cuántas mochilas tiene Fernandito? Pues no lo sé. Pero francamente, si quiero mi opinión, Fernandito es un poco tonto. Otra cosa que te enseñaban, eres latín y griego. Las lenguas muertas. ¿A vosotros os parece que me enseñan lenguas muertas a los niños? Con razón por la noche no pueden dormir. ¿Y la sinalefa? Eso tiene que ser una guárdala. Yo me llego a estudiarlo. Y hablando de cochitas, también te enseñaban los gases nobles. Mire usted, a mí me parece muy bien que los nobles se tiren sus gases como todo el mundo. Pero es necesario estudiarlos. La clase de música. Muy bien. En casa no te dejan ni gritar ni jugar al balón en el pasillo. Pero puedes soplar la fruta hasta que se te salgan los hirgallos. Y tu madre, ni mu. Total, para primero tocar de Rajoy un botón. Y la clase de gimnasia. ¿Para qué te vas a ir bien en la vida? Dar una voltereta. Y saltar al potro. ¿Se imaginan que un debate entre Rajoy y Rubalcaba dijese? Señor Rajoy, usted va a bajar las tensiones y va a subir la gasolina. Pero, ¿sabéis saltar al potro? Díjese de Mauricias, salta al potro, señor Rajoy, salta al potro. La única vez que yo estuve atento fue cuando explicaron la reproducción humana. Aunque tampoco me sirvió de mucho. Primero, te hablan de un guisante. Luego, de unas abejas que salen de sus hormonas y esparcen el polen por ahí. Y luego, de enseñar unos dibujitos de una pareja de esnuda. Que yo pensaba, aquí, ¿quién de los dos tiene un guisante? Pero ahí no acaba el juego. Porque yo sabía que era lo que metía en algún ciclo. Y estaba la cigüeña. Con lo que me fui a mi casa, pensando en la reproducción humana, consistía en que una cigüeña metía un guisante en una colmena y una abeja lo espartía. Muy bien, yo no quiero molestar, pero entonces, ¿para qué me sirve a mí la filila? En fin, amigos, por lo que no estudian del colegio, un hombre de provecho es un tío que habla de las puertas, come guisante, salta al pozo y toca la flauta. ¡Caramba! Este tío es Kung Fu. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!